El tema de los derechos humanos es un tema que debería estar siempre presente encima de la mesa porque evidentemente en esta sociedad que hemos construido, en la que todo es muy efímero, fragmentario y donde parece que lo único importante es el dinero, es decir, que el éxodo tiene que ver con el poseer cosas, no con el ser persona bueno, pues los derechos humanos se quedan ahí, en un rinconcito y los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en esto porque tendemos también a olvidarlos las cámaras se van, las víctimas se quedan, las víctimas se quedan y algunas no pueden quedarse porque realmente está amenazada su vida y deben dejar lo poco que tienen y marcharse a otro lugar y eso significa que necesitan apoyo y necesitan el apoyo de todos los que estamos en esta burbuja del bienestar bueno, desde el punto de vista, ya digo, de una periodista, creo que es esencial que haya este tipo de iniciativas para recordarnos y para luchar directamente contra la indiferencia, la ignorancia y muchas veces esa apatía o esa dificultad para recordar y actuar es decir, la solidaridad existe, la gente quiere hacer cosas, pero muchas veces, pues bueno, se pierde, ¿no? en ese día a día que es difícil para todos así que el que haya que unas personas que nos lo recuerden y que nos obliguen a pensar en ellos pues es realmente necesario, fantástico, encomiable y desde luego les agradezco la oportunidad de estar aquí también, o sea, pues para aportar ese granito de arena entonces, ajoute las palabras en televisión, que nos guíen y de una parteose de la libertad pero luego los pas speakers corresponden a él es decir, pascreación entre la Chatcon y Tigre o si no de una broma en la relatación dice, no hayines antes que unaastically de podcast es decir, lo primero